Jorge Casullo, 24, José Estrada, Ignacio Neni, 14, Nelson Uribe. Arranca el comproviso aquí en el estadio Alberto Gallardo, lo van a jugar Sporting, Cristaliz y Enciano. Carlos Loatón en el centro, al área el golpe de cabeza. Será señores, el saque de meta. Ahí va Loatón, en la orden de Michael Espinoza, Loatón al arco. Quedó la pelota, caída ya, el arquero hacia un lado, no la encontraba Calcaterra, insiste Cristal, Martínez. Va a llegar con Estrada, levanta Estrada, Loatón, Loatón, Loatón. Le pegó mordida con la parte interna del botín derecho. Diego, dale. Ahí está el tiro de esquina cerrado, golazo. ¡Gol! ¡Deportín, Cristal! Carlos. Loatón le pega de esta forma en el tiro de esquina. Al que le totó, le totó, dice Loatón. Le pega desde el rincón. Golazo, señores. Vayan preparando el trofeo a mejor gol del año. Apareció Loatón para mandar la hora. Desde el rincón, nada puede hacer en el regreso Morales. Lo está ganando aquí Sporting, Cristal y con qué golazo de otro partido. Dale. Tayima. Tayima, Julio Edson. Ahí está Julio Edson. Cuidado, Julio Edson. Tayima. ¡Ven, Mario! ¡No vienes, carajo! ¡Algo! Sí, lo tranquilo. ¿Qué pasa ahí? ¡Estoy dentro! Estamos, estamos. A ver, Tayima. Cuidado, Tayima. Va, Tayima. Acompaña a Cáncar. Tayima. Viene Cienciano. La Rauri dentro del área. ¡Ahí está la Rauri! ¡Ya está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Marquel! ¡Marquel! ¡Marquel!